Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbeza, Nera Flores. En este webinar vamos a ver un poco lo que es el tema de teletrabajo. Es una tendencia que realmente está empezando a llegar a todas partes del mundo. Latinoamérica no está exento de ello y pues muchos conocemos a nivel de teletrabajador, conocemos las ventajas que representa esto para nosotros, ¿no? Pero también existen unas ventajas para las empresas o corporaciones, ya que el teletrabajo realmente disminuye costos, pero obviamente no es un análisis minucioso a nivel financiero. Bueno, en este webinar vamos a enfocarnos realmente a un modelo, vamos a enfocarnos en el teletrabajo con enfoque de tecnologías de la información. O sea, ¿qué debemos de hacer en el área tecnológica para poder cumplir todos los aspectos del teletrabajo? Cabe resaltar y hay que resaltar realmente algo muy importante acá, es que vamos a dar una pequeña introducción, espero no demorarme demasiado en esa introducción en el tema del teletrabajo, porque hay que hacer algunas definiciones, aclarar algunas definiciones muy claras, y pues obviamente las ventajas que puede llegar a tener cada una de ellas y los aspectos que hay que tener en cuenta en el teletrabajo, ¿no? Pero bueno, vámonos al grano. Bueno, antes que todo hay que saber diferenciar dos temas. Acá lamentablemente en Latinoamérica no sé, las personas que realizaron las políticas de teletrabajo no lo tuvieron en cuenta las tendencias, pues no es nada raro a nivel político, ¿cierto? Así que hay que separar dos temas, un tema es el teletrabajo y otro tema es el smart worker, ¿vale? ¿Qué pasa? El teletrabajo es una persona que trabaja de forma permanente en un sitio externo a la compañía, llámese de la casa, desde la casa, llámese desde un coworking, ¿cierto? Entonces también se le conoce como un home office y se define como las labores, como cumplir las labores de la empresa desde un lugar externo definido, ¿vale? Normalmente el teletrabajador trabaja bajo las mismas condiciones como si estuviera trabajando en una empresa, ¿listo? ¿Qué pasa? Cumple un horario, a diferencia del smart worker, muchos dicen, no, con teletrabajo yo no cumplo horario, sí, realmente debe estar disponible desde las horas que empieza a trabajar todo mundo hasta las horas que termina de trabajar todo mundo, entonces muchas, muchas, las políticas realmente en el político no tienen en cuenta esto, no dicen que no, que el teletrabajador tiene mayor movilidad y no, realmente el teletrabajador no tiene tanta movilidad como un smart worker, ¿listo? Bueno, las necesidades a nivel, a nivel tecnológico realmente no son altas, no son muy exigentes, a diferencia del smart worker, aunque se asimilan en algunas cosas, en algunos temas, las necesidades tecnológicas pueden llegar a ser mucho más exigentes a nivel del smart worker que a nivel de teletrabajador, ¿vale? Bueno. Ah, bueno, y antes de continuar, el smart worker es un teletrabajador, pero el smart worker tiene la ventaja de que trabaja desde cualquier lado a cualquier hora, el teletrabajador trabaja lo mismo, como les menciono, como se está en la empresa, común y corriente, el smart worker cambia su modelo de trabajo y su, sí, su disponibilidad, el smart worker es una persona que trabaja por objetivos, ¿vale? ¿Qué pasa? El smart worker se le entrega normalmente, debes de hacer este documento, debes de desarrollar esto, debes de hacer este proyecto entre tal tiempo a tal tiempo, cuando lo hagas, no sé, me debes de cumplir la fecha de entrega. Es el smart worker, normalmente los smart workers trabajan, hoy en día se ve mucho el smart worker a nivel de desarrollo, a nivel de empresas que contratan a freelancers, con unos controles de auditorías muy específicos y muy amplios y muy estructurados, en donde el smart worker solamente le dicen tienes que desarrollar esto y me los tienes que entregar en tal fecha. A mí no me interesa si estás en Pekín, si estás en Rusia, en Moscú, si estás en Madrid, si estás en Túnez, no me interesa. Lo que me interesa es que realmente me entregues esa fecha. Ese es el smart worker. Obviamente el smart worker normalmente presenta algunas necesidades muy distintas, como un plan de datos muy, con alta capacidad, a diferencia del teletrabajo que no es tanto. Entonces ahí vamos a ver esas diferencias. El smart worker no tiene un smartphone con datos ilimitados, el teletrabajador solo tiene una conexión a internet en la casa con 10 megas y pronto un plan de datos muy básico de 2 gigas o 4 gigas. Entonces las condiciones tecnológicas cambian. El smart worker trabaja con una gestión de cambios, el teletrabajador sigue utilizando las mismas herramientas de la compañía. Entonces una cantidad de cambios genera el smart worker a comparación del teletrabajador. Bueno, obviamente hoy en día lo que es el smart worker para microempresarios, lo ven, es que yo estoy trabajando con un método de smart working, pero no cumple con políticas de seguridad y de disponibilidad de información. Así que hay que tener muy en cuenta eso. Bueno, hablando de la legislación, acá tenemos lo que define a nivel Colombia, a nivel latinoamericano debe consultar a cada uno de sus países cuáles aplican. Realmente el teletrabajo smart working a nivel tecnológico es lo mismo para cualquier empresa, no importa la geolocalización. Entonces en Colombia tenemos la ley 1221 del 2008, el decreto 884 del 2012 y la resolución 2886 del 2012 que todas en pocas palabras definen que el teletrabajo es un método de trabajo o un método de ejecutar las labores del colaborador legal y que pues obviamente se deben de cumplir con todos los términos de salud ocupacional y beneficios para el teletrabajador. Eso es lo que define la ley. ¿Listo? Bueno, para nosotros el teletrabajo se da en dos partes. Lamentablemente, como les menciono, acá no sé cómo fueron asesorados, pues espero que hayan sido asesorados por expertos y que hayan tenido la mentalidad hacia futuro. ¿Qué pasa? Acá en Colombia definen que el teletrabajo se define como en cuatro partes. Que el teletrabajador normal, que el teletrabajador móvil, que el teletrabajador, bueno, XYZ, que realmente el teletrabajador móvil es el mismo smart worker. Entonces, pero lo engloban como si fuera un teletrabajador, no lo definen como algo especial, sino que es el teletrabajador móvil debe tener las mismas las mismas condiciones tecnológicas que el teletrabajador normal, lo cual es mentira. Pero bueno, nosotros, ¿cómo lo definimos? Nosotros definimos el teletrabajo en dos partes, el teletrabajador parcial y el teletrabajo full time. El teletrabajador parcial es aquel teletrabajador que dos días de la semana, o tres de la semana debe estar en la empresa y de otros dos días debe estar, puede trabajar desde la casa. ¿Qué pasa? El teletrabajador parcial realmente no se le ve mucho beneficio a la compañía, tengan en cuenta eso. Es mejor optar por un teletrabajador full time. Allí es donde la empresa realmente genera un ahorro. Normalmente, el teletrabajador parcial le genera un ahorro a la empresa entre el 10 y el 20%, se podría decir. En cambio, el teletrabajador full time define un ahorro entre el 40 y el 50% para la compañía. Ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Teletrabajador parcial normalmente los lunes, martes y miércoles la compañía lo hace ir porque los lunes, martes y miércoles son los días más pesados, jueves y viernes más relajados. Entonces, el miércoles a veces lo parten por la mitad. Entonces, eso depende de las políticas y carga laboral de la compañía. El teletrabajador full time, pues obviamente va pocas veces a la compañía y cuando va, tiene un escritorio compartido, normalmente un escritorio de ocho posiciones de trabajo. Es un mesón, en pocas palabras. La persona llega y sienta con su computadora portátil a esperar la reunión. Es lo que normalmente se hace, aunque a veces la reunión ya se están haciendo mucho por herramientas como Skype, Zoom, Jitsi, bueno, se me ocurren una infinidad. ¿no? Esto, Webets, bueno, las que tengan Teams, etcétera, las que tengan en ese momento Hangouts, bueno. Bueno, el teletrabajador full time, pues es donde más ahorros se van a generar. Aspectos que debemos de tener en cuenta tanto a nivel administrativo como a nivel de tecnología. No todos los colaboradores de la empresa pueden hacer la obra en un modelo de teletrabajo. Por ejemplo, alguien que sea operativo, uno puede hacer teletrabajo. Alguien, digamos, hoy en día, ¿no? Hablando de hoy en día. Alguien de tecnologías de la información puede hacer un teletrabajo, sí, pero solamente los de nivel 2 y nivel 3 lo pueden manejar. En cambio, los de nivel 1 lo que requiere una atención presencial normalmente no, aunque muchas cosas de los soportes presenciales también se pueden hacer de forma remota, pero lamentablemente en Colombia no estamos muy acostumbrados a ello y requerimos atención presencial. ¿Vale? Eso por un lado. Tampoco, por ejemplo, la recepcionista tampoco puede ser por el momento teletrabajo, de pronto en un futuro sí, hoy en día no. Hacer una análisis a profundidad de las labores desarrolladas por todos los aspirantes de teletrabajo. Obviamente, que es una convocatoria y los que se vayan lanzando mirar qué labores hacen, hacer un estudio minucioso lo que hacen para saber si lo hacemos, si se le niega, si es parcial o si es full time. Conocer el desempeño y el compromiso del aspirante del teletrabajo con la empresa. No podemos dar la oportunidad a que se gestione un teletrabajador a una persona que tiene un desempeño bajo. Si estando en la empresa tiene un desempeño bajo, imagínenselo estando en la casa, ¿cierto? O el compromiso, aunque puede tener un desempeño bajo por X, Y, Z motivos, de pronto porque ayuda a todo mundo, ¿cierto? Entonces, ha tenido un desempeño bajo, pero es un alto compromiso con la compañía y entonces enfoquemos la labor de la persona para que teletrabaje y pues tenga mayor compromiso en sus labores reales. Entonces, hay que hacer un análisis tanto de recursos humanos, de jefes de áreas y todo eso. No es que, ay, usted puede ir a teletrabajar, ¿no? Es un análisis que se hace. Pues puede tener mucha disposición el aspirante y mucho compromiso y buen trat que se puede desempeñar como teletrabajador, pero el área donde se va a desempeñar, digamos, su hogar, su casa, no cumple con todas las condiciones o no tiene cerca un co-working, ¿cierto? Entonces, conocer el sitio donde se va a desempeñar el teletrabajador es muy importante, ¿vale? porque pronto no cumple los aspectos físicos de seguridad por lo menos o en su efecto no tiene un estudio donde pueda llegar a trabajar y pues va a ser interrumpido por las visitas que lleguen al hogar, por los niños si tiene niños y a veces normalmente el teletrabajador, la familia del teletrabajador considera que porque está en la casa no está trabajando y empiezan a pedirle favores que vaya a tal cosa es que usted no está haciendo nada no es un compromiso por eso que al último punto también es un compromiso entre el teletrabajador y director de la compañía porque pasa exactamente lo mismo a esos directores usted puede hacer de todo el área todas las áreas están de acuerdo y todo eso pero la dirección de la compañía no le parece que el teletrabajo sea algo que aumente el desempeño del teletrabajador y piensa que todos los que están teletrabajando no están haciendo nada están de vacaciones lamentablemente piensan eso pasa, pasa mucho que están todavía en el siglo pasado entonces es un compromiso el teletrabajo se le deben garantizar todos sus elementos de trabajo como si usted en la oficina más adelante vamos a ver cuáles son los elementos de trabajo el teletrabajo tiene los mismos derechos y deberes que un teletrabajador normal a diferencia del smart working los requerimientos tecnológicos del teletrabajo son menos exigentes sí, son mucho menos exigentes que un smart worker realmente revisar convenios o contratos con clientes y solicitar su consentimiento eso es muy importante si su empresa es un BPO un KPO que le gestiona servicios a otras empresas hay que analizar el contrato y pues si hay ciertos perfiles que se pueden ajustar por el modelo de teletrabajo pues pedirse un consentimiento de autorización por ejemplo que un call center de no sé del estado de atención al ciudadano quiera manejar el modelo de teletrabajo excelente pero el contrato no lo permite ok nada no podemos hacer nada allí y el supervisor y el coordinador del contrato tampoco lo autoriza nada ahí sin nada que hacer hay que seguir con el trabajo en el sitio bueno son consideraciones muy importantes que debemos de tener en cuenta bueno beneficios para las empresas que optan por el teletrabajo es un ahorro en servicios públicos esto aplica tanto para el parcial como para el full time ¿cierto? ahorra cierta cantidad de dinero en energía y agua ahorro en arriendos y ahorro en mobiliarios bueno este no aplica para el parcial ya que el parcial pues cuando llega a la oficina lunes, martes y mercredo lunes y martes debe tener su escritorio ¿cierto? con sus cosas entonces realmente no me estoy ahorrando en mobiliario ¿vale? pero sí y tampoco me estoy ahorrando en arriendo o en espacio de arrendamiento ¿qué pasa? mejora la productividad productividad me quedo mal escrito y reduce el ausentismo entonces estamos viendo que el teletrabajador va a aumentar su productividad pues ahorrarse tiempo realmente vamos adelante vamos a ver unos beneficios para el teletrabajador y reduce el ausentismo pues al reducir las quejas de que hubo trancón hubo protesta el bus se varó bueno acá pasa en Colombia o en Bogotá que todos tenemos buses de transporte público que le llaman Transmilenio porque realmente es un bus que se pincha uno y colapsa todo entonces reduce el ausentismo de esa manera y mejora la productividad ¿no? bueno más adelante pues vamos a a ver que efectivamente esto ahorro de arriendos principal esta parte esta parte ahorro en arriendos y ahorro en mobiliario va a ser significativo ¿por qué? porque aunque se le puede llegar a apoyar al teletrabajador con ciertas partes en mobiliario para eso el teletrabajador ya tiene un escritorio entonces podemos colocar esas como condiciones para que el teletrabajador pueda que pueda participar o sea podemos hacer un check una política interna de la compañía que la persona pues obviamente debe tener un sitio idóneo estoy ahorrando ya la arriendo y puede tener un escritorio en él por lo menos para ser el ahorro en mobiliario esos son temas que se le pueden llegar a pedir al teletrabajador ¿no? para cumplirle ya el resto la empresa se lo asigna ¿no? mobiliario como escritorio y silla normalmente ¿listo? beneficios para el teletrabajador conciliación de la vida personal y laboral menor estrés mayor flexibilidad de horarios bueno esta parte si es para más que todo para el smart working reducción de gastos pues a no tener que pasar pagar transporte público pues obviamente no se ahorrar gastos ¿no? obviamente acá la empresa no se exime los beneficios de transporte si se los está brindando si son opcionales pues se exime esos gastos pero si son obligatorios no se los puede eximir ¿vale? acá en Colombia personas con hasta dos salarios mínimos legales vigentes tienen derecho a un subsidio de transporte así que si hay una persona que gane eso y tú te quieres quitar esa carga de encima no lo puedes hacer mayor productividad pues al tener una mejor gestión del tiempo digamos antes la persona acá en Colombia o acá en Bogotá principalmente para llegar a su trabajo las personas se toman más o menos dos horas en llegar a su trabajo algunas tres entre ida y vuelta entonces una ida tres horas y otra vuelta tres horas estamos perdiendo seis horas de mi tema entonces estamos dándonos cuenta que vamos a mejorar la productividad y la satisfacción y reducir el estrés de ese transporte entonces el teletrabajador va a poder optar por esos tiempos seis horas que se está ahorrando para compartir con su familia para hacer ejercicio y todo eso entonces es un beneficio para el teletrabajador bueno las inversiones en tecnología para adoptar modelos de teletrabajo no tienen por qué ser elevados lamentablemente algunas empresas cuando están algunos proveedores de soluciones de teletrabajo herramientas o montar toda la infraestructura se les abre la tarasca decimos acá en Colombia o quieren esto hemos dicho ven signo pesos automáticamente el signo dólar automáticamente y piensan que van a implementar una cantidad de recursos tecnológicos para cumplir con el tema teletrabajo y no es verdad no coman cuento lamentablemente esos son malos comerciales que no asesoran adecuadamente a las empresas vale bueno entonces no tienen por qué ser elevados por qué porque por eso optamos por soluciones open source bueno entonces acá tenemos necesidades tecnológicas controles aquí a nosotros como administradores de redes y administradores de sistemas se nos va a aumentar mucho los controles vale y acá debemos de tener las herramientas adecuadas para hacerlas debemos de controlar quién accede cuándo accede desde dónde accede y qué hace con la información de la compañía controlar los accesos a las aplicaciones en determinados horarios digamos que el teletrabajador no trabaja hasta las 8 porque tiene que acceder a las 9 si va a acceder a las 9 a hacer un trabajo pues obviamente pide la autorización a través de un ticket ¿no? sobreempresar todo movimiento de información a todas las áreas de la compañía hacia dónde se va tal documento si alguien lo descargó por qué lo descargó etcétera ¿no? control de envío recepción de información por correo electrónico acá es unas políticas más robustas a nivel de las consolas de correo electrónico acá no aplica los correos gratuitos acá lamentablemente los microempresarios pues aunque hay soluciones gratis de correo empresarial como Soho Mail que te dan 5 cuentas gratuitas control de envío recepción de información por correo lamentablemente las que son Gmail arroba Gmail arroba Outlook no tenemos control sobre esas cuentas de correo electrónico entonces pueden recibir y enviar cualquier cosa es muy importante tener un correo electrónico empresarial acá nosotros vamos a recomendar una solución que se llama Simbra pues ya sería para pequeñas medianas y grandes empresas no tanto para microempresas o no tanto para pequeñas más que todo para medianas y grandes porque para microempresas pues ahí sí es donde nosotros recomendamos contratar soluciones como Soho Mail o Office 365 o Gmail que tienen consolas centralizadas para administración de correo electrónico listo control de intentos de conexión no satisfactorio sistemas actualizados y controlados de forma remota todo portátil y todo dispositivo móvil que sea la compañía y sea asignado por la compañía debe ser controlado vale es muy importante esto de forma remota con herramientas como Anivex como no sé se me ocurren como BNC pues de forma segura obviamente está TeamViewer esto bueno BlockMain etcétera entonces deben de estar controlados y también con antivirus entonces deben de estar controlados también con antivirus según un sistema de gestión de inventarios políticas de menor privilegio todos los computadores remotos deben de estar con las políticas de menor privilegio posible doble factura desde que sea posible digamos a nivel de correo electrónico eso es muy importante esto contra señas por aplicaciones de correo digamos que si lo posible realmente para los teletrabajadores no utilizar temas de clientes de correo electrónico es muy importante no utilizar ¿por qué? porque llega a perder el portátil o el dispositivo o robarse o hurtarse pues ahí va toda la información del correo electrónico pues obviamente hay unas políticas o unas acciones adicionales que se deben de hacer a nivel de computadora que más adelante lo vamos a mencionar pero hay que tener en cuenta eso en lo posible no utilizar clientes de correo electrónico sino todo por web con conexiones seguras conexiones seguras para conexiones públicas entonces si nosotros tenemos una aplicación que no tiene HTTPS y un certificado seguro pues no va a estar público ¿vale? es muy importante para las conexiones inseguras como por ejemplo el software contable que no sé por qué el software contable financiero donde más información delicada la compañía se maneja esas empresas no optan por seguridad son muy pocas las que optan por un modelo de seguridad o enfocado a un desarrollo a nivel de seguridad realmente hemos tenido acá en Colombia una solución de software contable que es muy conocida muy difundida hace en publicidad por televisión pero es la más insegura y que por mi parte no la recomiendo por nada del mundo entonces para ese tipo de aplicaciones pues obviamente debemos utilizar conexiones por VPN o sea debemos de conectarnos a una VPN a la empresa pues para poder conectarnos necesidades tecnológicas a nivel locativo pues acá lo que les menciono normalmente esto lo provee el teletrabajador un escritor y una silla ¿cierto? esto lo provee la empresa la UPS pues obviamente para proteger el equipo electrónico que va a tener allí esto como portátil pantalla no sé esto cámara bueno diferentes equipos electrónicos que se le va a asignar tenemos internet de 10 megas más mayor o igual a 10 megas hoy en día dicen que no que 5 megas 5 megas si es una conexión dedicada para la empresa no o sea no un canal dedicado porque si no no vale la necesidad de un teletrabajador sería demasiado costoso un banda ancha un banda ancha por lo menos de 5 megas si vamos a tener solamente eso para la conexión a ese computador de lo contrario si vamos a compartir el internet con el teletrabajador pues desea mayor o igual a 10 megabits por segundo ¿qué pasa? cuando llegamos a esto a esta parte el teletrabajador puede llegar a exigirle a la empresa no que me le pague el internet o la mitad del internet eso también se puede llegar a negociar ah quieres optar por el modelo de teletrabajo debes de tener un internet de 10 megas como mínimo ¿cierto? entonces ah que este trabajador ahí ya efectivamente opta por subir su banda ancha ¿no? bueno plan de datos y minutos eso si lo provee la empresa entonces si lo provee la empresa plan de datos y minutos por si eso se cayó eso tuvo falla como pasa entonces se puede conectar el dispositivo móvil al computador es importante resaltar acá algo si por X o Y motivo asignan un celular 3G no esperen que se conecten a plan de datos ¿vale? debe ser 4G un computador con soporte para 4G para que eso sea viable entonces la persona conecta su celular su smartphone al portátil o al todo en uno preferiblemente computador todo en uno ya vamos a verlo plan de datos y lo conecte listo sigue trabajando se conecta nuevamente a la VPN y sigue trabajando común y corriente ¿no? normalmente acá debe ser de por lo menos 8 GB ¿vale? bueno 4 GB normalmente 4 GB 8 GB es cuando el teletrabajador se convierte en Smart Working y esto es lo mínimo para ¿para qué? para ese Smart Worker esto 8 GB es lo mínimo 4 GB cuando es teletrabajo físico en un solo sitio ¿listo? bueno computadora preferiblemente Holy One o portátil ¿por qué? porque para la tecnología es mucho más fácil inventariar estos dispositivos que inventarían un equipo de escritorio ¿vale? es más y también el traslado es mucho más fácil y la sustracción después de que la persona termine pues también se hace mucho más fácil ¿no? de elaborar entonces preferiblemente Holy One y portátil y adicional a esto a estos computadores la batería o la UPS va a durar más así que hay que tener en cuenta esto si no queremos dar UPS por obligación debemos de dar portátil ¿listo? es muy importante y si damos portátil debemos de dar algunas algunos accesorios adicionales como por ejemplo CAM teclado mouse diadema y base para portátil algunos dan una pantalla adicional pero eso depende de cada quien pero eso es obligatorio ¿vale? esto es obligatorio que tenemos acá ¿vale? si encontrar prestación tenemos un un Holy One pues el Holy One ya viene con el mouse y el teclado listo excelente ya nos ahorramos esa parte la cámara el Holy One ya viene con cámara lo mismo que el portátil lo mismo diadema si le vamos a asignar ¿para qué la diadema? para bioconferencias ¿vale? y base para portátil pues ya el Holy One ya no sería necesario acá hace falta un accesorio la guaya es muy importante tener una guaya ¿listo? porque no estamos exentos a que lleguen a hurtar dentro del departamento dentro del lugar de la persona y pues que se llene el equipo ¿no? pues entonces ahí debemos de tener muy muy en cuenta esto una guaya que se asegure de forma adecuada al escritorio ¿no? bueno entonces ahí son aspectos que se le debe entregar a la persona otros entregan teléfonos IP pero si le entregamos un smartphone bueno un 4G y bien estructurado pues en vez de tener un hardphone que sería el teléfono IP pues se le instala un softphone acá a este celular pues sería mucho más viable ¿no? normalmente ese hardphone o ese teléfono IP se utiliza para comunicación interna en la compañía aunque con minutos ilimitados realmente ese PBX o ese softphone sobraría realmente solamente se tendría la PBX de la compañía y la PBX se encargaría de enrutar a los números celulares de las personas entonces ahí no estamos ahorrando notablemente una cantidad de costos ¿no? bueno necesidades tecnológicas digitales ¿qué vamos a necesitar nosotros a nivel open source? soluciones cloud como correo electrónico nosotros preferiremos Simbra pero Simbra cuando sea mayor o igual a unos 120 usuarios 120 cuentas porque en el plan más económico de Soho Mail cada cuenta te vale mensualmente un dólar entonces estamos hablando de 120 dólares ¿cierto? que pagaríamos mensual por estas cuentas con Simbra harías una inversión de más o menos de inicialmente por ahí unos 600 dólares 800 dólares o sea estaría recuperando la inversión en el octavo mes ¿si ves? en el octavo mes estaría recuperando la inversión pero hay unos costos adicionales que podemos llamar costos ocultos que son costos de administración entonces esto pasaría a ahorrarse no en 8 meses sino por ahí en 12 meses o sea estamos recuperando casi la inversión que en 12 meses o en un año ¿vale? y no estamos limitados a 120 ahí podemos seguir creciendo lo que nosotros querramos 200 500 obviamente depende de la infraestructura del servidor donde se va a montar mientras tanto si tienes menos de esto utiliza consolas centralizadas como Gmail Office 365 Soho Mail o las que existen en el mercado nosotros recomendamos Soho Mail porque es más económico y pues que cumple todas las necesidades que normalmente tienen las empresas bueno gestor de contenido empresarial acá muchos dirán no sé yo utilizo OneDrive o Google Drive o de otros para compartir la información si es muy bueno para microempresas no lo niego digo es muy bueno para microempresas pero si hablamos ya de medianas empresas ya necesitamos una solución que gestione el contenido empresarial como en este momento Alfresco Alfresco es una solución open source que te va a permitir controlar quién accede cuándo accede qué comparte cuándo lo comparte cuándo descargó etcétera y dividirlo por áreas no una carpeta compartida no Alfresco lo dividir por áreas de pronto no lo conozcas si no lo conoces pues es una solución muy similar a SharePoint de Microsoft lo utiliza la NASA lo utiliza Liberty Seguros a nivel internacional lo utiliza bueno algunas empresas financieras entonces si lo utilizan esas empresas es porque primero es un gran ahorro porque es open source la licencia de SharePoint no es nada económica por usuario acá te puedes tener usuarios ilimitados todo depende de donde lo tengas instalado y vas a poder controlar todo lo que te menciono y dividirlos por áreas tener una mesa de servicios para la erradicación de solicitudes escasos PQRS que se tengan dentro de la compañía normalmente cuando la empresa utiliza correo electrónico para hacer las solicitudes los correos se pierden imagina que una persona puede recibir diariamente hasta 100 correos estoy una persona que recibe más o menos 97 correos al día de todo tipo entonces se puede llegar a perder uno en toda esa cantidad entonces ¿qué pasa? debemos tener una mesa de servicios como Service Dex Mantis Boot Tracker GLPI esto no sé que se me escapen por ahí open source en donde se le gestionen las tareas a las personas hay otras que utilizan otras herramientas para gestionar tareas o actividades entonces ahí una mesa de servicios va más allá de una gestión de actividades sino que también se puede dar respuesta a través de la mesa de servicios al cliente interno o externo hacer trazabilidad de una solicitud etcétera generar tiempos de atención tiempos de respuesta ahí es muy importante para la utilización con el teletrabajador herramientas de colaboración como open fire like herper chat que más adelante podemos hablar un poco de ellos telegram etcétera aquí no recomendamos para nada whatsapp con whatsapp no podemos controlar que hablan nuestros colaboradores realmente whatsapp hoy en día se ha convertido un dolor de cabeza para las multinacionales llevando al punto de prohibirlo y que pues lamentablemente algunos contratistas utilizan whatsapp para compartir información confidencial entonces se convierte en una fuga de información por ahí y no tenemos control solamente como empresa como empresas no tenemos control de esta herramienta de whatsapp a diferencia de open fire que tenemos control de saber que están hablando nuestros colaboradores cierto o no que están hablando directamente sino que cuando detecta una palabra específica nos notifique lo mismo la de helper chat con telegram pues no podemos saber cuándo nos escriben o cuándo les escriben ciertas cosas al colaborador pero ahí es muy importante que nosotros con telegram podemos tener una una estación centralizada donde tengamos todos los telegram de los empleados entonces cada vez que un empleado chatea con otro empleado nosotros estamos viendo lo que están chateando entre ellos dos o que están compartiendo etcétera podemos ver absolutamente todo entonces es una ventaja que nos va a brindar telegram a comparación de whatsapp nuevamente whatsapp no lo recomiendo para las empresas ¿listo? y pues obviamente un antivirus con una consola centralizada lamentablemente en open source no tenemos un antivirus con consola tenemos mucho antivirus open source bueno realmente que lo que yo conozca son dos, tres no más pero no ninguno tiene una consola centralizada si quieres una consola centralizada ya debes de optar con un antivirus de pago yo acá recomiendo mucho lo que es panda antivirus y abats son los dos antivirus que yo recomiendo personalmente me han parecido las consolas cloud de ellos muy intuitivas muy fácil de manejar no hay que invirtir en consolas no hay que invirtir en contratar un windows server o comprar más licencias ¿no? el costo de la licencia ya te viene con la consola y el soporte y todo entonces es una gran ventaja ¿listo? entonces ahí es donde yo recomiendo panda y abats por eso mismo bueno y soluciones internas debemos de tener un firewall para VPN dedicado en lo posible si no se tiene un firewall dedicado para VPN bueno entonces es un firewall compartido no importa pero que tenga VPN ¿no? acá pues optamos por Indian firewall con el software open source que nos va a permitir tener XYZ ilimitadas VPN y pues obviamente se recomienda un megabyte dedicado acá si es dedicado no anda ancha dedicado por teletrabajador si tenemos 20 teletrabajadores debemos de tener 20 megas si tenemos 15 teletrabajadores debemos de tener 15 megas ¿listo? pues para obviamente tener ahí un control adecuado de la información y pues que no tengamos problemas de conectividad ¿no? esto acceso a aplicativos locales pues para que se va a utilizar esto pues para poder acceder a los aplicativos locales como software contable financiero ERP o CRM y tener un escritorio remoto para operativo o soporte me conecto a la VPN y me conecto a un escritorio remoto controlado con usuario y credenciales es muy importante y ahí utilizar este escritorio remoto tipo bastión se le llaman para poder saltar a los aplicativos locales entonces tendríamos doble nivel de autenticación tendríamos bueno no doble nivel de autenticación sino diferentes controles la VPN y después de la VPN ok vas a acceder a escritorio remoto o ahí hay unos tiempos y unos controles con otro usuario otra contraseña completamente distinta etcétera ¿listo? y después acceder a las aplicaciones bueno vamos a mirar la pequeña infraestructura que hemos armado bueno entonces acá tenemos a nuestro teletrabajo teletrabajador con unas aplicaciones de control ¿cierto? esto puede tener OpenVPN también lo mismo que esto eso puede tener OpenDN OCS Inventory pues para gestionar el inventario y que no instalen cosas que no son y pues instalar de forma remota aplicaciones lo podemos hacer también con esto un antivirus con consola centralizada lo mismo puede pasar para esto y para esto acá pues optamos por Panda porque Panda tiene cliente empresarial para smartphone ¿cierto? dos extensiones adicionales que son estas Adblock Plus para el navegador también se le puede extraer al smartphone y Malware Bytes también para el navegador pues para reducir de pronto los sectores de ataque de un hacker ¿no? acá me hace falta algo esto tenemos el OpenVPN gestor de inventarios el antivirus no creo que no si me acuerdo ahorita lo mismo lo mencionamos y esto estoy en una en una en una casa en un hogar ¿no? entonces a esta VPN me va a conectar a los aplicativos internos acá hay un Snore que es una herramienta que nos permite verificar atacantes y acá en el Fargo yo le digo que solamente desde la IP de este colaborador la IP pública me permita la conexión me permita la conexión de la VPN ¿listo? o sea me va a permitir solamente desde la cuenta este colaborador me la va a permitir desde esta VPN si el colaborador se mueve para la casa de otro teletrabajador no lo va a permitir conectar porque desde la casa de ese teletrabajador solamente se va a poder conectar desde esta desde esa IP desde ese usuario entonces vamos a tener un control sobre esto ¿listo? hablando siguiendo hablando de la VPN que es la morada me conecto me conecto ya a una máquina controlada y segura con usuario y contraseña adicionales para poderme conectar a las aplicaciones internas de la compañía que son inseguras como nuevamente lo mencioné el software contable el software financiero ERP o CRM que no tenga certificado ESSL o TLS ¿qué pasa? acá en OpenVPN nos permite tener usuario y contraseña entonces tendríamos usuario y contraseña seguro contraseña certificado contraseña certificado usuario y contraseña entonces la persona puede tener el usuario y la contraseña de esta conexión pero si no tiene la contraseña certificado nada va a poder hacer no se va a poder conectar ¿cierto? y adicional a eso mire que tenemos bloqueado por la dirección IP a ese mismo usuario entonces tenemos unos controles muy específicos ¿vale? muy estrictos y adicional a eso en esta computadora portátil o Holy One tenemos herramientas que nos permiten controlar pero a esta misma nosotros de la área de tecnología ¿qué debemos de hacer? esto nosotros debemos de colocar una contraseña de la BIOS para que no accedan a modificarla y contraseña de arranque ¿vale? es muy importante contraseña de arranque acá que van a arranque listo paso la contraseña de la BIOS para poder listo paso la contraseña paso después la contraseña de arranque la va a pedir una contraseña segura que solamente este usuario va a tener obviamente nosotros en la base de datos de gestión de cambios o en la SMDB vamos a decir que ese computador tenía esta contraseña en la BIOS cuando se la asigna a esta persona y tiene esa contraseña de arranque cuando se la asigna a esa persona y cuando se le cambia esa computadora a esa persona y se la asigna a otra persona pues actualiza esa información ¿no? es muy importante contraseña de arranque entonces si el atacante una persona sustrae al equipo o se lo logra hurtar ¿qué pasa? esta contraseña de arranque no la va a permitir obviamente ejecutar el sistema operativo y si va a intentar acceder a la BIOS tampoco va a acceder pero digamos que esto logró volarlo logró eliminarlo por el que hoy emotió logró acceder al hardware de la computadora sustrajo bueno hizo sus chistes ahí y pudo quitar estas dos contraseñas el sistema operativo debe estar cifrado en lo posible lamentablemente en Windows no hemos visto esta posibilidad toca utilizar herramientas externas para hacerlo en Linux ya hace pues Linux puede cifrar usted la información del usuario desde hace mucho tiempo entonces eso también es muy bueno enfocarlo en que en lo posible el usuario remoto teletrabajador sea Linux ¿no? en lo posible si se puede si no se puede pues nada que hacer ¿por qué? porque este me permite a mí cifrar la información del usuario sin requerir herramientas de terceros ¿vale? y adicional a eso pues Windows últimamente ha tenido muchos problemas de seguridad y muchas falencias en las actualizaciones así que eso también es un riesgo ¿vale? esto es un riesgo para el teletrabajador ¿cómo podemos nosotros del área de tecnología atacar el riesgo de que una actualización de Windows me rompa el sistema operativo? debemos de tener una persona de calle motorizado que vaya cada rato de pronto a una actualización a reparar el computador o decir a todas las personas que funcionen en el modo de teletrabajo que tengan el computador imagina una persona que funcione en teletrabajo y tenga un computador de escritorio tráigan el computador para reparárselo es un dolor de cabeza entonces por eso adoptamos por escritorio y por portátiles porque el movimiento es mucho más fácil mirando esto que Windows últimamente está dañando los sistemas operativos está dañando la información entonces es muy probable que tengamos Linux ¿no? y pues aprovechando que estamos hablando de Linux el próximo año pues acaba el soporte para Windows 7 Professional tenemos un curso completamente gratuito gratis para tus empleados ahí en nuestro canal o en nuestra página vas a encontrar capacitación cursos gratuitos cursos de Linux para usuario final en donde le enseñamos al usuario utilizar elementary OS es un curso de tan solo 5 horas y vas a darte cuenta que es súper fácil Linux ya no es nada complicado no es como antes ya es súper fácil ¿ok? entonces vamos a poder utilizar acá Linux sin problema y lo mismo acá con Linux vamos a tener con OCS Inventory OpenVPN Antivirus vamos a tener un antivirus pues también pero no vamos a tener la consola centralizada ya no estaría tan necesario vamos a tener esto mismo ¿vale? pero ya la conexión y el control que se le haría sobre esta computadora podría hacerse con SSH ¿vale? entonces acá nosotros como administradores de sistemas con conocimientos podemos controlar esas estaciones por consola de forma remota sin que el usuario se dé cuenta también ¿vale? entonces mira lo chévere que es acá ya si manejamos de esta manera ¿no? bueno listo ya hablamos de la VPN ahora hablamos de las conexiones seguras estas aplicaciones que tenemos acá arriba deben de ser con SSL deben de ser seguras ¿listo? en lo posible acá el administrador debe optar por puesto por nubes públicas como Gcloud OVH Azure Amazon etc. para instalar todo esto y esto tiene un firewall o sea tiene una una protección en esas aplicaciones de sus servidores o sus servicios tienen un firewall esto de la de la nube como Amazon y también estas internamente tienen su propia protección su propio firewall su propio gestor esto bueno control de acceso etc. ¿no? cada una ya también los tienen acá nosotros como vemos todo esto se instala sobre Linux nosotros recomendamos utilizar Google Authenticator para doble factor de autenticación File to One para para mirar los atacantes los atacantes que pena File to One para mirar los atacantes vamos a ver un momento nuevamente pluma File to One para bloquear atacantes aunque acá también estaríamos bloqueando algunos pero algunos se nos pueden pasar algunos pueden pasar acá saltarse eso entonces llegarán a la aplicación y podemos bloquearlo con File to One esto de Nihull bueno una cantidad de herramientas antibios adicionales snort etcétera que pueden tener cada una de ellas instalar de forma independiente para protegerse adicional a eso también se pueden controlar por acceso por IPs entonces esta IP va a poder acceder a digamos a like helper chat un ejemplo ¿no? like helper chat es un chat de atención ¿listo? chat al cliente que también permite chat entre usuarios internos de la compañía y dar soporte entonces acá podemos utilizarlo este sí está más enfocado este chat está más enfocado a comunicación corporativa ¿no? bueno entonces ahí podemos protegernos al fresco community la solución que les mencionaba para control del acceso a la información como tal podemos saber qué hace cuándo lo hace etcétera el usuario obviamente acá el control corresponde ya directamente al jefe de área porque como al fresco se divide por áreas o proyectos entonces acá podemos hacer eso el supervisor lo puede hacer el jefe de área puede saber quién hizo qué Simbra pues el tema de correo electrónico también es open source recuerda recomendamos máximo desde 120 usuarios para arriba tener Simbra por costo-beneficio obviamente todo eso se contrata en la nube recomiendo OVH es lo más económico de máquinas virtuales y de servidores dedicados que vas a encontrar en el mercado es lo más económico y alta disponibilidad mira que nosotros lo tenemos desde hace 3 años con varias máquinas virtuales unos cuantos servidores y con algunos clientes y les funciona a la misma raíz ya no hemos tenido ningún tipo de problema vitalpbx para la pbx podemos tenerla acá en la nube si vamos a necesitar conectar acá usuarios ¿cierto? digamos que el usuario tiene datos pero no tiene minutos entonces tenerlo en la nube pero al contrario si tiene todo datos y minutos ilimitados pues esto lo pasamos acá para de forma local ¿listo? entonces eso depende de cada quien ¿listo? es una análisis a profundidad que nosotros con el área de tecnología debemos de validar y la mesa de servicios para la gestión de tareas y seguimiento de solicitudes y pqrs tanto de clientes internos o externos ¿vale? entonces acá podemos gestionar todo eso vemos que a nivel de tecnología nosotros debemos de optar y hacer una gran inversión y ahí es donde se debe hacer un análisis financiero de costo-beneficio ¿cuánto va a ser el ahorro real que va a tener? por eso les menciono que cuando es full time se puede estar ahorrando entre el 20 y el 30% cuando es un parcial time o tiempo parcial del 10 al 20% y eso que son estos ahorros significativos ¿no? ocasionalmente pues puede variar entonces hay que analizar muy bien esto hay que apoyarse muy bien en el área de tecnología hay que tener en cuenta todos los aspectos necesarios tanto humanos como tecnológicos y financieros debemos tener un análisis muy a profundidad y muy consciente de esto para ver qué tan beneficioso es nuevamente no opten por soluciones donde el vendedor te da todo y te dice que sí que ellos van a cumplir con todas las necesidades para apuntar un tema de teletrabajo sin hacer un análisis previo ¿vale? el vendedor el comercial de alguna solución lamentablemente van a decir sí se van a ahorrar tanto y todo esto y cuando realmente hacen el ejercicio financiero cuando ya tienen implementado todo se dan cuenta que esas soluciones realmente se hacen un hueco una tiradera a la basura ¿vale? esas soluciones sí efectivamente hay muy buenas soluciones de IBM hay muy buenas soluciones pues las de IBM son las que conozco esto de IBM que ya están más enfocadas efectivamente al smart working ahí es donde yo te digo ok ya IBM te cuesta un ojo te cuesta harto pero ya para trabajos de smart working y pues cuando trabajamos de smart working vamos a tener una oficina solamente con 10 estaciones de trabajo para y una sala de juntas grande para hacer las reuniones y ya ¿listo? entonces son temas que debemos de analizar muy bien ¿vale? pero se puede lograr a trabajar se puede lograr a teletrabajar con soluciones open source y pues aumentar la el la que el ahorro que se le va a generar la compañía bueno espero que realmente este video te haya sido de mucha utilidad recuerda que mi nombre es Fran Arbeiza Nara Flores acá en la parte inferior puedes encontrar el correo de contacto por si necesitas alguna consulta tienes algún requerimiento o algo las asesorías hasta de media hora son completamente gratuitas para las empresas esto nosotros estamos a completa disposición de su empresa de su compañía pues para poderlo apoyar una implementación tanto para microempresas generar controles hasta medianas y grandes empresas según sea el requerimiento estamos a completa disposición bueno no es más recuerda que mi nombre es Fran Arbeiza Nara nos vemos en un próximo webinar hasta pronto